En nombre del Comité Directivo de CLACSO, le damos la bienvenida a este primer panel que se realiza como una sesión especial de clausura entre CLACSO y ALAS, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la que estamos, como se decía, conmemorando los 50 años de CLACSO. Ahora tocó el turno de conmemorarlo aquí en Uruguay y no había mejor manera que hacerlo en el marco de este evento latinoamericano de ALAS. Como ustedes saben, CLACSO ha desarrollado sus festejos de los 50 años a lo largo de todo este año. Estamos culminando aquí estas celebraciones. CLACSO que hoy en día es una de las redes de centros de ciencias sociales más importantes que reúne en este momento casi 650 centros e investigadores e investigadoras de 48 países de la región. Tenemos además una de las principales, somos una de las principales referencias en lo que refiere al trabajo en ciencias sociales en América Latina. Como se decía, el panel, este primer panel, es el Estado, la democracia y los desafíos de la igualdad. En primer lugar, vamos a escuchar a Nicolás Trota, que es abogado y docente, rector de la Universidad Metropolitana de Argentina, director además de la editorial Octubre, y uno de los impulsores del centro de innovación de los trabajadores y además conduce el programa de TV Latinoamérica Piensa. Nicolás, le vamos a preguntar acerca de los principales desafíos para la promoción de la igualdad y la justicia social y a su vez que nos cuente un poquito sobre las limitantes al desarrollo en nuestra región. Nicolás, para todo eso tenés 15 minutos. Esperemos decir algo interesante, agradecer a Karina, a Álvaro, un gusto para mí poder estar con todos ustedes, con Constanza, con Juan Carlos, agradecer a Claxo, a su secretario general, a esta conducción de Claxo tan comprometida en este momento difícil de América Latina en la defensa de los valores de nuestra democracia y alas. Es una alegría ver tanta gente reunida pensando los desafíos que tiene nuestro continente en un momento que estamos observando el intento de fraude en Honduras, Honduras que se ha transformado en el laboratorio de pruebas, allá por el 2009 el golpe de Estado y hoy la derecha, los sectores concentrados quieren a partir del fraude impedir la victoria de una expresión progresista en Honduras. En un momento que también en nuestro continente vuelve a surgir el autoritarismo, lo podemos observar en Argentina, con la represión por parte del gobierno de Macri, que ha culminado en el asesinato de Rafael Nahuel, un joven de 22 años en nuestra Patagonia, y también la muerte, el asesinato de Santiago Maldonado, o la persecución de dirigentes opositores. Podemos observar las noticias que hoy están en los periódicos también del Uruguay, la detención de dirigentes sociales como Milagro Salas, o lo mismo que está ocurriendo en el Brasil con la persecución a muchos dirigentes del Partido de los Trabajadores y a la figura de Lula, a quien quieren proscribir seguramente para que no sea el presidente de la esperanza el año próximo. Como siempre nos decía Marco Aurelio García, la derecha está perdiendo su velo democrático en estos nuevos tiempos en América Latina. Y creo que esta anomalía que vivió nuestro continente, en que expresiones distintas, pero expresiones populares, progresistas, de izquierda, gobernaron nuestros países, nos permitió avanzar, recuperar el tiempo perdido, pero también conocer las limitaciones con las que se encontraron cada uno de estos procesos políticos. En un continente que no es el más pobre, pero sigue siendo el más desigual del mundo. En América Latina, su principal problema es la ruptura de esa realidad de desigualdad. Se ha avanzado en la realidad de la reducción de la pobreza, pero muy poco en tratar de modificar de raíz la desigualdad de nuestras naciones. Somos conscientes todos que el 10% de la población de nuestro continente tiene el 71% de la riqueza. Al restante 90% tiene solo el 29%. Y es tan radical la concentración que hay que la mitad más pobre de nuestra América Latina acumula solo el 3,2% de la riqueza y del patrimonio y el 70% más pobre apenas el 10%. Hay 165 millones de latinoamericanos en situación de pobreza, de los cuales 69 millones están en la indigencia y 200 millones de personas pueden caer en cualquier momento en la pobreza por las malas políticas macroeconómicas de los gobiernos conservadores. Y si ponemos el foco en los jóvenes, en las mujeres, en los afrodescendientes, en los pueblos originarios, en el colectivo LGBTI, y la desigualdad es mucho más profunda. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que saber que la reducción de la pobreza no es una meta, sino es un punto de partida de donde debemos construir mejores futuros y mejores realidades. El consenso de Washington que tanto daño hizo, ese consenso neoliberal en nuestro continente, fue interrumpido a partir del gobierno de Chávez cuando terminaba el siglo, por gobiernos que pretendieron redefinir el rol del Estado en la construcción de realidades de mayor igualdad. ¿Se podría haber avanzado más? ¿Se podría haber maximizado las oportunidades? Bueno, esa es la primera pregunta que nos surge a muchos de los que estudiamos estas realidades. ¿Cuál es el límite que tienen las transformaciones dentro del marco de la democracia liberal en nuestra América Latina? ¿Cuánta desigualdad realmente toleran nuestros países? ¿Por qué inclusive nuestras sociedades, cada uno con sus características, son tan pasivas frente a los abusos, la concentración de la riqueza y de las igualdades? ¿Por qué las sociedades muchas veces, y lo podemos ver en los procesos electorales de los últimos años, terminan eligiendo a su verdugo, a expresiones políticas que tienden a la reducción de derechos, a la mercantilización de derechos? ¿Y cómo rompemos, que quizás es el mayor desafío, los limitantes a nuestro desarrollo en un contexto internacional tan complejo, en un momento de una revolución productiva, tecnológica, que está redefiniendo el trabajo, el rol ordenador social del empleo, y que se sigue profundizando la brecha productiva, tecnológica en nuestros países? ¿Cómo resolvemos estas cuestiones desde la periferia de nuestra América Latina? Y si observamos allí, y analizamos las limitaciones, creo que lo primero, la primera enseñanza que podemos llevarnos, es que alcanzar el gobierno no implica hacerse del verdadero poder para impulsar las transformaciones. No alcanza con el Estado para cambiar la profunda realidad de desigualdad y de concentración de siglos de élites económicas que han tenido la capacidad de reducir los derechos de la mayoría. Es clave la articulación constante con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, las academias, y también con un sector del capital que acepte las reglas de juego de un mercado presente, de un Estado regulador. Muchas veces nos cuesta entender cuando los medios de comunicación caracterizan como izquierdistas a procesos populares de América Latina que lo único que quieren hacer es generar marcos regulatorios como tienen en Europa o en los Estados Unidos. Nuestros gobiernos populares muchas veces se debilitaron cuando se alejaron de sus bases y se transformaron en partidos de gobierno o tomaron medidas de gobierno que tendieron a desmovilizar estas bases. Porque debemos ser conscientes. Si uno viene del campo popular al momento de realizar un ajuste económico, eso no implica que el mercado confíe. El mercado pide ajuste, más ajuste y más ajuste. Y creo que ahí tenemos que llamarnos una experiencia de ciertos errores profundos que han cometido nuestros gobiernos. El desafío de la construcción constante de una alquimia electoral que permita generar una relación de fuerza para impulsar las transformaciones necesarias. Tocando los lugares centrales de las políticas que desean garantizar estas élites económicas para maximizar sus beneficios. Porque si no logramos eso, los procesos populares son abortados y en un año, como podemos ver en la Argentina, se retrocede una década. Y podemos también, no solo nuestro país en Argentina, podemos observar lo que ha ocurrido en Brasil. No solo el golpe parlamentario interrumpiendo el gobierno de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, que le dio voto a los excluidos, le dio voz y derecho a los excluidos durante dos siglos, sino lo que vino después, el congelamiento, por ejemplo, del gasto social y educativo por 20 años. Congelar la inversión social en un país tan injusto es un crimen de lesa humanidad. Y ahí creo que es importante, y lo hablamos mucho con Bumentura de Sousa Santo, con Raúl Zaffaroni, el hecho también de avanzar en nuevos marcos constitucionales que garanticen la permanencia de estas transformaciones. Y podemos ver con sus matices que tanto en Venezuela, en Ecuador y Bolivia se han garantizado mucho que estas transformaciones generen un cambio cultural y sean apropiadas por los sectores populares. Ahora nos preguntamos también por qué ciertas transformaciones no fueron encaradas, por qué en ciertos momentos no se tuvo el coraje o la decisión de acelerar la marcha en los cambios, por qué ciertos marcos regulatorios, como aquellos que se vinculan a los medios concentrados de comunicación, al sector del capital o a la propia democratización de nuestras justicias, no se lograron o se hicieron tarde como se intentó en la Argentina. No logramos tampoco romper la realidad extractivista de nuestra economía ni modificar la matriz productiva. Nuestras exportaciones siguen siendo primarias. No logramos ganar competitividad, no logramos integrar las cadenas de valor entre nuestros propios países y muchas veces terminábamos compitiendo para que el capital internacional se instale individualmente en nuestros países, pensando que podía haber capacidad de desarrollo individual en nuestra región. Un punto central de cara al futuro, el hecho de que estamos todavía muy lejos de los márgenes de inversión necesarios en innovación y desarrollo. Y es ahí donde también es central generar un marco para comprometer al sector del capital que tan poco invierte en nuestras naciones en investigación. Gracias. Creo, porque queda poco tiempo, no voy a poder dar toda la exposición, ser conscientes de la capacidad de mutación que tienen los sectores conservadores. Han dejado el partido militar de lado para apoyarse en los órganos judiciales y en los medios de comunicación. han tenido esa capacidad de adecuarse a los nuevos tiempos para hackear a las expresiones progresistas. Se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política y los casos más extremos son el Brasil y la Argentina. El proceso de integración también ha sido insuficiente. La CELAC y la UNASUR han sido pasos importantes inclusive en la defensa de nuestras democracias. Lo vimos en Ecuador y en Bolivia pero no han logrado parar el golpe en Brasil, en Paraguay y en Honduras. Y es necesario ser conscientes si no logramos articular un proceso de integración mucho más profundo siendo conscientes que hay que invertir recursos para lograr la integración. Nuestro continente no va a tener una voz en el contexto internacional. Un punto central la necesidad de reinterpretar también las nuevas demandas ciudadanas de aquellos sectores populares que ganaron en derechos económicos. Es ahí donde la transformación cultural de nuestros pueblos es central. Debemos generar la conciencia social que el cambio se logra a partir de la participación política, social y sindical. porque creemos y estamos convencidos a partir de la experiencia de los últimos años que el paradigma del neoliberalismo es el individualismo. Es la ley del más apto y donde se intenta imponer ese concepto individualista nosotros debemos tener la capacidad de articular una construcción plural. En estos procesos políticos que son heterogéneos, en estos procesos políticos que han cometido equivocaciones, en estos procesos políticos que han sido muy distintos unos de otros, pero están todos del lado correcto de la historia, de aquellos procesos que miran al varón y a la mujer con la voluntad de crear realidades de mayor igualdad. La anomalía que vivió nuestro continente en esta década nos da la perspectiva que es posible volver a transitar momentos de desarrollo con equidad de la ruptura de la desigualdad que ha caracterizado a nuestra historia. Debemos, para finalizar, construir nuevamente poder popular para garantizar esos cambios, generar el marco teórico de las transformaciones pendientes, construir alianzas entre las fuerzas políticas progresistas, sindicatos, movimientos sociales, academia, dejar de lado los prejuicios que muchas veces nos hacen mirarnos entre nosotros como si fuésemos distintos. La derecha es clara en la construcción de sus alianzas. Lo mismo se debe hacer desde el campo popular. Hay que tomar control del Estado cuando se llega al gobierno, de todas las herramientas del Estado. Un único ejemplo que les quiero dar que siempre menciona Marcelo Zabalaga Estrada en una reunión en Buenos Aires quien fuera presidente de Banco Central de Bolivia. Me decía Nicolás, estoy cansado de ir a encuentros de los países progresistas de América Latina y que todos los presidentes de los bancos centrales son neoliberales. Entonces, ahí tenemos que tener en claro cuando se toma el Estado hay que tomar control de todas las herramientas que garanticen esos cambios. y con expectativas porque uno lo ve a un Lula de 71 años recorriendo el Brasil porque uno ve que Argentina se está despertando porque uno ve la esperanza en nuestro continente uno puede pensar que los tiempos futuros van a ser mejores con unidad con capacidad de movilización social porque como nos enseña la prosa de Mario Beneditti en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Muchas gracias. ¡Gracias!